Hola, bienvenidos a Bazoom. En este vídeo vamos a intentar adivinar 25 banderas y tendrás 5 segundos para cada una. Comencemos, buena suerte. ¿A qué país pertenece esta bandera? 1. Bulgaria, 2. Andorra, 3. Ecuador. Y la respuesta correcta es la 2. Andorra. ¿A quién pertenece esta bandera? 1. Brasil, 2. República Dominicana, 3. Costa Rica. Y la respuesta correcta es la 2. República Seychelles, 3. Svalbard. Y la respuesta correcta es la 2. Seychelles. ¿A quién pertenece esta bandera? 1. India, 2. Nepal, 3. Japón. Y la respuesta correcta es la 3. Japón. ¿A qué país pertenece esta bandera? 1. Irak, 2. Sudán, 3. Somalia. Y la respuesta correcta es la 2. Sudán. ¿A qué país pertenece esta bandera? 1. Canadá, 2. Bolivia, 3. Kenia. Y la respuesta correcta es la 2. Bolivia. ¿A qué país pertenece esta bandera? 1. Corea del Sur, 2. Corea del Norte, 3. Myanmar. Y la respuesta correcta es la 1. Corea del Sur. ¿De dónde es esta bandera? 1. Filipinas, 2. Chile, 3. San Martín. Y la respuesta correcta es la 1. Filipinas. ¿A quién pertenece esta bandera? 1. Nauru, 2. Tokelau, 3. Tonga. Y la respuesta correcta es la 1. Nauru. ¿A qué país pertenece esta bandera? 1. Catar, 2. Mongolia, 3. Taiwán. Y la respuesta correcta es la 1. Catar. ¿De dónde es esta bandera? 1. Catar, 2. Eritrea, 3. Burkina Faso. Y la respuesta correcta es la 3. Burkina Faso. ¿A quién pertenece esta bandera? 1. Islas Cook, 2. Nigeria, 3. Córcega. Y la respuesta correcta es la 3. Córcega. Hagamos una pequeña pausa. Si te está gustando este vídeo, apóyalo con un like. Por cierto, suscríbete y activa la campanita. ¿De dónde es esta bandera? 1. Cuba, 2. Costa Rica, 3. República Checa. Y la respuesta correcta es la 1. Cuba. ¿A qué país pertenece esta bandera? 1. México, 2. Costa de Marfil, 3. Italia. Y la respuesta correcta es la 3. Italia. ¿De qué lugares es esta bandera? 1. San Marino. 2. Eslovaquia. 3. Tailandia. ¿De dónde es esta bandera? 1. Somalia. 2. Somalilandia. 3. Senegal. ¿A quién pertenece esta bandera? 1. Moldavia. 2. Rumanía. 3. Osetia del Sur. Y la respuesta correcta es... La 1. Moldavia. ¿A qué país pertenece esta bandera? 1. Nigeria. 2. Gales. 3. Comoras. Y la respuesta correcta es... La 1. Nigeria. ¿De qué lugares es esta bandera? 1. España. 2. Portugal. 3. Polonia. Y la respuesta correcta es... La 3. Polonia. ¿De dónde es esta bandera? 1. Bangladesh. 2. Armenia. 3. Ecuador. Y la respuesta correcta es... La 1. Bangladesh. ¿De qué lugares es esta bandera? 1. Isla de Bonaire. 2. Bermudas. 3. Islas Canarias. Y la respuesta correcta es... La 2. Bermudas. ¿A quién pertenece esta bandera? 1. Groenlandia. 2. Gabón. 3. Egipto. Y la respuesta correcta es... La 2. Gabón. ¿A qué país pertenece esta bandera? 1. Italia. 2. Ucrania. 3. Grecia. Y la respuesta correcta es... La 2. Ucrania. ¿De dónde es esta bandera? 1. Wershey. 2. Irlanda. 3. Islas Feroe. Y la respuesta correcta es... La 3. Islas Feroe. ¿A qué país pertenece esta bandera? 1. El Salvador. 2. Argentina. 3. Botsuana. Y la respuesta correcta es... La 2. Argentina. ¡Genial! Has completado el reto. ¿Cuánto acertaste? Escríbelo en los comentarios. Y no olvides suscribirte. Recuerda que publicamos varios vídeos cada semana. ¡Hasta luego, amigos! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!